Yo les voy a estar presentando brevemente los resultados físicos y económicos del sistema ganadero de la Estación Experimental Facultad de Agronomía de Salto. Eso significa la sigla EFAS. Es un resumen de los últimos 7 ejercicios de 2015-16 hasta la fecha, sin incluir este último ejercicio, o sea, hasta el 22. Primero voy a describir un poco los recursos naturales y el uso del suelo, después contarles un poco cuál es el manejo del rodeo, y tanto describir un poco su composición, la alimentación y el manejo reproductivo, para después pasar un poco a los resultados físicos y económicos y unas breves consideraciones finales. Acá, este es un croquis de la estación, en donde la fracción norte no accede a la ganadería, por eso no la mapeé, es la parte de tambo, de lechería, y la fracción sur es la que accede a la ganadería. Toda la estación son más o menos 1.000 hectáreas, en donde la ganadería accede a 650 aproximadamente. Como vemos, todas tienen aguadas y bosques, o sea, todas tienen sombra. Acá les muestro el croquis de grupo de suelos Conyat, en donde se observa. Acá en color rojo serían los suelos profundos, unidad 12-11. El color azul serían los suelos más superficiales, o sea, como se observa, la mayoría de los suelos que predominan en la fracción donde se encuentra la ganadería son superficiales. En promedio, el índice Conyat es 55 de los suelos de la fracción sur. Acá les comento un poco el uso del suelo, en donde, en su mayoría, acá se ve un mosaico de colores, pero en su mayoría es campo natural, con diferentes grados de intervención, mejoramientos viejos, pero muy viejos, o alguna fertilización. Y acá hay agricultura forrajera y acá, o sea, son el 9% es área mejorada. Después del otro sería campo natural. En cuanto al contar un poco el sistema, es un sistema criador, con venta de terneros al destete, se venden las vaquillonas de 1 a 2, el refugio, venta de vaca gorda o vaca de invernada, depende de la situación. Normalmente se vende vaca gorda y los toros refugio, y ocasionalmente, de forma coyuntural, se venden vacas preñadas. De raza, la raza Hereford, se busca que en su mayoría sea mocho. El sistema de pastoreo es un sistema alterno, porque no sería rotativo, sería un sistema alterno, sino un esquema rígido. O sea, que se busca adentrar a los potreros donde tengan mejor disponibilidad. Pero no es un esquema rígido de pastoreo. Acá se muestra el stock que hay hoy en día. Ya se hizo la ecografía, o sea, estas son vacas preñadas, más o menos 320. Las vacas de invernada, acá están compuestas por las vacas falladas y las vacas cut, que no se entoraron. Hoy en día hay 0,92 unidad ganadera por hectárea. Hoy. Acá se muestra un poco, esta foto no es del año pasado, pero créanme que las vaquillonas estaban parecidas. No el campo, pero las vaquillonas estaban parecidas. Estas son vaquillonas previas a la inseminación. Estaban en excelente estado. Estas son vacas de primera cría. En este caso están comiendo sal. Acá se ven los terneros. Como ya mencioné, la base forrajera básicamente es campo natural. O sea, es la base alimenticia. Y la suplementación ocurre en diferentes etapas del ciclo. Y en diferentes categorías. Si vamos a la suplementación con sales minerales, es todo el año. Después, suplementación a las terneras, al destete. Se la suplementa durante 40, 45 días. Con ración comercial de 16, 18% de proteína. Para que aprendan a comer. Después, en ese invierno, se suplementa también el primer invierno de vida. Se suplementa con la flechillo de arroz o lo que haya. Y a las vaquillonas se las suplementa también o acceden a verdeos. Y en diciembre, se hace flashing a vacas y vaquillonas. Todo lo que se va a entorar, se realiza flashing. Después voy a contar un poco el objetivo de eso. En cuanto al manejo reproductivo de las vaquillonas, la edad primer servicio es a los dos años. Se le hace inseminación con sincronización de celo. O sea, se da doble dosis de prostaglandina. Después se levanta celo, separadas de 10 días, y después se levanta celo durante 4 días. Ahí más o menos se alza o se insemina el 80% de las vaquillonas. Después se repasa con toro. Durante el periodo es 90 días. A las vacas primíparas y multíparas, perdón, la inseminación es a partir del 15 de noviembre, entre 15 y 20 de noviembre. Las vaquillonas, lo que pesan últimamente, están pesando al inicio de inseminación 350 kilos, 380, a veces pesan 400. O sea, la recría es muy buena y llegan con excelentes pesos. Las vacas primíparas y multíparas se entoran el 1 de diciembre, en donde al inicio del entor se le hace flashing durante 20 días, con 2 kilos de flechillo de arroz, se lo da en el piso, y se le hace destete temporario. El destete temporario se hace en dos tandas. Se hace la cabeza de aparición, o sea, lo que parió hasta el 10 de octubre, se hace destete temporario ahí, y después, entre la semana, entre la día y el año nuevo, se hace el destete temporario, lo que parió entre el 10 de octubre y el fin de aparición. El destete de entre 11 a 14. Lo mismo se le hace a la multíparas. Y esto, lo que se busca con esta tecnología, a veces no es tanto aumentar la preñe final, porque van a ver que es buena, sino lo que se hace es concentrar un poco los celos y poder tener mejor calidad de preñeo, o sea, preñear más temprano. Se realiza una revisión de los reproductores machos por técnico veterinario, y se refugian los que no estén aptos. En cuanto a los criterios de elección de reproductores, la raza, lo que se busca es que sea mocho, que se busca pigmentación, se busca que tengan bajo peso en la ser, tamaño de vaca adulta moderado, que no sea ni muy bajo, ni muy alto, y que sean en leche, que sean de moderado a buenos en leche. Los criterios de refugio son, en las vacas, lo que esté vacío en la ecografía, se va todo, se refugian las vaquillonas que no dan el tipo, que se venden como una o dos, muchas veces se venden las más livianas, pero también a veces si hay una muy pesada que se va del tipo, se vende, o sea, que no entra dentro del rango deseado. Y después, los principales criterios de refugio son la edad y algún defecto que tenga el animal, ya sea de ubre o sanitario. En cuanto a los indicadores físicos ahora, voy a describir, como dije, son siete ejercicios que se analizó, no ingresé el último, porque no terminé el ejercicio, pero no está ingresado. La superficie pastoreo promedio, acá, yo dije que eran 650 hectáreas, más o menos, la fracción sur, la ganadería no accede a todo, hay una parte que es de tambo, acá había menos porque antes había agricultura forrajera, que en periodo del año no había acceso a la ganadería, pero en promedio, yo voy a hablar más de los promedios, y se puede observar la variación de los siete ejercicios. 608 hectáreas, la unidad ganadera promedio del año son 0,84, el número total de vacas entoradas en promedio son 330, el número de vacas entoradas por hectárea es 0,54, y este es un indicador que va a explicar bastante los resultados, o sea, es bastante elevado. El porcentaje de preñez superó, a no ser en este ejercicio, superó siempre el 90%, tanto de vaca como de vaquillona, y este año, ya se hizo la agografía, dio 98% de preñez. ¿De 90% de preñez? Sí. En cuanto a los kilogramos, el peso al destete es en promedio 183 kilos, esto es destarado, los kilogramos de terneros al destete por vaca entorada son 140 kilos en promedio, cuando los preñezamos por hectárea son 76 kilos, el porcentaje de reposición de hembras son 26%, la tasa de extracción, ¿qué sería la tasa de extracción? Serían los kilogramos, las ventas y el consumo sobre los kilos que hay en el inicio del stock, es de un 36%, y la eficiencia de stock, ¿qué sería? ¿Cuántos kilos producidos hay en relación al promedio de kilos en el stock? O sea, en total el promedio de kilos en el stock, ¿cuántos kilos son producidos? O sea, la producción de carne es sobre kilos promedio de stock, es de 36%. ¿El destete de este año? El destete de este año fue, se pesaron aproximadamente 200 kilos, fueron dos lotes, uno de 205, 206, y otro de 190 y el. La producción de carne, que se calcula como venta, menos compra, más consumo, más menos diferencia de inventario, por hectárea, es en promedio 120 kilos de carne por hectárea. Esto es solo la parte de ganadería, solo cría. Pasando un poco a los indicadores económicos, yo voy a llevar a nivel de producto bruto, porque como saben, es una estación experimental, tiene 3, 4 rubros, en donde yo estoy explicando solo la ganadería, no puedo meter toda la infraestructura que tiene la estación experimental para explicar el resultado económico, por eso voy a tomar mi supuesto, que lo voy a explicar, y voy a llevar solo el nivel de margen bruto de ganadería. Solo margen bruto. El producto bruto, que es la producción de carne valorizada, en promedio, es de 220 kilos, y como se ven, aumentó un poco en los últimos años, esto es explicado, no quiere quedar ahí, por, en parte, por los dólares por kilogramo vendido, que fue aumentando hacia el final de estos últimos ejercicios. Los costos directos, directos a ganadería, incluyendo mano de obra, no hay renta acá, son 95 dólares por hectárea, por lo que el margen bruto, en promedio, resumen de los últimos ejercicios, es 125 dólares por hectárea. Y si desglosamos un poco los costos, podemos ver, acá, los colores no se ven mucho, pero, los dos principales costos son, acá en verde, sería la alimentación, y lo de acá abajo, que sería la mano de obra. Yo para mano de obra, lo que tomé fue, entrar a la página del Ministerio de Trabajo, y saqué el Consejo de Salarios, y tomé, dos personas, o sea, dos personas, un capataz, y un altamente especializado. Y en realidad, la parte ganadera, la manejan dos personas, y, el encargado de las decisiones, es Jorge Andión, el ingeniero de Jorge Andión, que se encarga de las decisiones. O sea, yo incluí, el supuesto es, que son dos personas, trabajando para 600 hectáreas, más el tomador de decisiones, que no están los costos. O sea, básicamente, en promedio, es como el 70%, 65, 70% de los costos, lo explican esas dos variables. Acá lo que intenté mostrarse, son algunos indicadores, que no son muy comunes de ver, pero de los costos, en donde, acá te explica, el costo de mano de obra, expresado en, sobre el número de terneros de estetado. O sea, cada ternero de estetado, llevaría sobre sus hombros, 77 dólares de mano de obra, lo mismo, para el costo de suplemento. Si tomamos, en donde, la mitad de los terneros son machos, acá están macho y hembra. Podríamos decir que, solo los terneros machos, pagarían, los costos, tanto de sanidad, de, de, de mano de obra, como de suplemento, con la venta. Después, el costo de sanidad, promedio, 6 dólares por animal, no hay, problemas de garrapato, o sea, el control es control, es prevención, mejor dicho, no hay tanto problema. Y, acá les quise mostrar, el, el costo de, dólares de inseminación, por baquillón de inseminada, en donde, el protocolo, es bastante sencillo, y es barato, lo que varía más a veces, es la pajuela utilizada, el precio. Acá, les voy a mostrar un poco, la composición de los ingresos, en donde tomé dos supuestos. Quise ver, cuánto aporta, la cría, que tomé, cuánto aportan los ingresos, los terneros, las terneras, las vaquillonas, y en ocasionalmente, alguna venta de vaca preñada, y la invernada, que no sería llamada así, pero yo tomé ese criterio, en donde son, las vacas de invernada, cuánto aportan, cuando se venden, y vacas gordas de toro. Lo separan en dos, en dos criterios. Y acá, lamentablemente, no sé si ven ustedes, pero, acá abajo está la cría, acá arriba está la invernada, en promedio, es más o menos, cuando expresamos en kilos, es más o menos, el 50% de los kilos, lo aporta la invernada, el 50% la cría, con esas categorías de venta. Y cuando lo expresamos en dólares, la cría, aporta un poco más. Acá lo vemos en resumen, a ver si pasa, ahí, no quiere quedar, acá, en kilos, es más o menos, el 50%, y cuando expresamos en dólares, la parte de los terneros, y la vaquillona, aportan un poco más, que la vaca. Pero igual, no es, menor el aporte, que realiza la vaca, ya que tenemos, siempre arriba, en 90% de preñez, y de todas formas, la venta de vaca, aporta un 30, 40% al ingreso, que a veces está la disyuntiva, pero el principal refugio, de la facultad, no es en la ecografía, el principal refugio, es en noviembre, donde se decide, lo que se va a entorar, y ahí se deja, las vacas que no se van a entorar, y eso es el principal aporte, de las vacas, no es tanto, en ecografía, porque eso es muy poco. Después, lo que les muestro acá, es un poco, quise sensibilizar, el margen bruto, que es nuestra variable, económica, a diferentes variables, en donde, hice, los precios de los productos, o sea, el precio del ternero, y el precio de la vaca, y después, las variables, que dependen un poco más, del productor, que serían, los kilos de ternero, al destete, el porcentaje de preñez, y los costos operativos. y acá se presenta, en media rara de la gráfica, pero, pero, esto quiere decir que, el margen bruto, es más sensible, al porcentaje de preñez, y esto son, son buenas noticias, después, le sigue, los kilogramos de ternero, al destete, y los costos operativos. Es importante, igual, los precios, pero, son, hacen variar, menos, el margen bruto, que, lo que puede incidir, el productor. O sea, que, la mayoría, de la aporta, al margen bruto, se puede solucionar, si uno, pudiera, por telas adentro, aunque, esto, es bastante, incide bastante, también, como lo vimos, en los indicadores. Y después, llegando un poco, a las consideraciones finales, voy a mostrar un poco, cuáles, para mi punto de vista, y lo que hablamos, con los docentes, cuáles son, los puntos claves, que son, decisivos, en el resultado. TAR, es un sistema desarrollado, sobre el campo central, con 9% de mejoramiento, es un manejo, bien definido, o sea, está bastante, calendarizado. Se monitorea, la condición corporal, pero normalmente, el ganado, siempre está en buen estado, para obtener, esos resultados. Se hace, la suplementación, la recría, o la recría, al ser, tan eficiente, yo creo que es, gran parte del éxito, en donde la primera cría, siempre obtiene, buenos resultados, de preñez, sin tener que implementar, en técnicas de estete precoz, de forma estructural. Después, se hace, flushing y estete temporario, que esto, lo que ayuda es, a obtener mejor calidad, de preñez. El momento de estete, es importante, porque el otoño, es el último momento, en donde tenemos, que la vaca gane kilo, y se esteta, a fin de marzo, principio de abril, depende un poco, de la venta de terneros, porque se vende, los terneros, se venden a cola de camión, pero, al ser temprano, y tener buena disponibilidad, de forraje, nos permite, que las vacas, recuperen estado. Lo que se busca siempre, es tener buena calidad, de preñez, y últimamente, se está, refugando, la cola de aparición, para tener, casi todo, que sea cuerpo y cabeza, y lo bueno, acá, es que el margen bruto, depende un poco más, de lo que hagamos por terneros, adentro, de los precios, aunque, nos afectan, pero, inciden muchas veces más, lo que hacemos dentro, del establecimiento. Muchas gracias, es por ahí la presentación. Aplausos. Aplausos.